pero niña que has hecho, has roto agua ahi nooooooooooooooo anda que ya te vale ehh tirate a casa que me tienes contento ya ehh estas son las que no hay escuche escuche me ¡ORJA OTRA VE! ¡ORJA OTRA VE! ¡ORJA OTRA VE! ¡ORJA OTRA VE! ¡AH! ¡Me voy! la que has liado pollito no puede abrir grifo con tacto Cierra, ciérrate, anda, ahora queda liada, tía ¡Ah, que me voy a poner mala! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mala, tío! ¿Por qué? ¡Hala, corta el cambio!